Por ese amor estoy tomando, decepcionado por ese amor Pues se burló de mi cariño y sin motivos me abarriendo Que gran dolor traigo aquí adenitro y una tristeza por ese amor Por eso ahora estoy tomando, por esta pena que me dejó Por ese amor estoy tomando, por ese amor Por ese amor estoy sufriendo, por ese amor Estoy llorando, de sentimiento y de dolor Por ese amor estoy muriendo, por ese amor Por ese amor Por ese amor estoy tomando, por ese amor Por ese amor estoy sufriendo, por ese amor Estoy llorando, de sentimientos y de dolor Por ese amor Por ese amor estoy muriendo, por ese amor Por ese amor Estoy muriendo, por ese amor Por ese amor Por ese amor